Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la depresión. Conocido como la voz de los sin voz, Oscar Arnulfo Romero denunció las violaciones a los derechos humanos y se pronunció contra la guerra civil que sacudía El Salvador antes de ser asesinado durante la humilía del 23 de marzo de 1980 por un comando de extrema derecha cuando oficiaba una misa. Pero este violento acto no logró silenciar su legado. Romero siempre se destacó por su lucha por los pobres y su muerte evidenció el horror y las atrocidades de la guerra civil de Centroamérica en los ochentas. Nacido el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, ingresó a los 13 años al seminario menor de la ciudad de San Miguel y en 1937 se mudó a Roma, donde terminó sus estudios teológicos en la Universidad Gregoriana. Regresó a El Salvador en 1943 a su natal San Miguel. Allí el obispo le confió a la parroquia de Anamoros, un pueblo cerca de San Miguel, donde se venera a la patrona de El Salvador. El 3 de febrero de 1977 la Iglesia Católica en el Vaticano, bajo el mando de Pablo VI, le concedió el título de arzobispo de San Salvador. Durante la guerra civil de este país, que dio comienzo en 1979, Monseñor Romero se convirtió en la voz de los sin voz y en el pastor del rebaño que Dios le había confiado por su férrea defensa por los derechos de los pobres y los más marginados. Y es precisamente esta lucha la que lo lleva a la muerte. Romero cae asesinado por un certero disparo de calibre 25 directo al corazón el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. Años más tarde, tras los procesos de paz, una misión especial de las Naciones Unidas identificó como autor intelectual del asesinato al mayor del ejército Roberto Davuisson, fundador del partido ahora opositor ARENA. La causa de beatificación de Monseñor Romero fue abierta en 1993 y fue finalmente beatificado en 2015. Ahora, tres años más tarde, el Papa Francisco reconoce ese último milagro que eleva a la voz de los sin voz a los altares y lo reconoce como santo. Entre tanto, otros beatos centroamericanos esperan su canonización. Entre ellos destaca la religiosa guatemalteca María Encarnación Rosal, beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1997. Se le atribuye una serie de milagros en América Latina y es considerada una de las impulsadoras de la formación integral de la mujer en la región. La religiosa huyó de Guatemala y vivió en Ecuador y tras su muerte en 1886, su cuerpo fue trasladado a Colombia en donde se mantiene incorrupto. Otra religiosa centroamericana que obtuvo la beatificación por el Papa Juan Pablo II es la nicaragüense Sor María Romero, quien se destacó por las obras sociales en Nicaragua y Costa Rica. Ambas beatas esperan también ser canonizadas.